Hola que tal muy buena chicos como están espero que me viene hoy nos encontramos aquí en FIFA 17 Vamos a jugar un partidito de copa acabo de ver y son este cuartos de final Vamos a ver que tal nos va con ello, uniformes, siempre usamos el mismo uniforme Hoy le vamos a cambiar, para que no se confunda amarillo Madre mía yo creo que se va a confundir así que vamos a poner nosotros un uniforme blanco Y yo uso un uniforme negro, así para cambiarle un poco al uniforme jugar como George Vamos al partido chicos vamos a ver que tal nos sale, ahí estamos Ya estamos aquí en la copa de Escocia, copa escocesa como dice el presentador en el estadio Aquí lo tenemos el cuadro, ya jugaron todos, ya están, bueno no sé, no he visto, creo que no es sida y vuelta Pero ya están definidos los otros equipos, solo faltamos nosotros de ver si pasamos a la semifinal Y ese es el punto, podríamos tener el primer campeonato de nuestra carrera chicos Vamos a ver si podemos hacerlo así Bien, mientras hay que presionar compañeros, malas incro... Madre mía me empiezan a calificar mal Vale perfecto, ay yo pensé que la había robado compañero Vale eso me hace mucha ilusión chicos, de tener el primer campeonato Obviamente falta cuarto, semifinal, final tres partidos contando este No ya no me la des, dámela, bien Me hace mucha ilusión tener un campeonato para empezar Bien, 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 madre mía Vale que estoy bastante solo, a ver si podemos Uy, mi compañero corre conmigo, no corras conmigo compañero Bien, 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 bien Bueno, ni tan bien, a ver si este que hace No Este se lo quitamos, se lo quitamos Uy, por poco eh Por poco la quitamos chaval, vale Aquí mira, dame No, ya no, ya no, ya no, ya no Que bueno que no la dio ahora si Mírame, mírame, bien, toma Buen pase chaval, dame, dame otra vez, otra vez No, 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 sí, sí Ay, tira de esquina, tira de esquina Este lo he hecho antes Dámela, dámela, aquí mira, 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 mira Porque para rematar estoy bastante chaparro Como para ir a rematar Eje Ese es falta, no me, no me digas, no me jurobes Mira desde aquí chaval Desde aquí, ay compañero, quítate Madre mía Ay, ay, ay Eso iba a gol Pero como Mira Ay, me marcan fuera de lugar No me lo creo eh No me lo creo, pero que clase de FIFA es este Vale, ya, estamos, estamos tocando la puerta Estamos tocando la puerta eh Venga, venga, venga Vale, vale, toquetero, toquetero Bien, 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 dame aquí, dame aquí No, compañero ¿Y ahora qué? Otro fuera de lugar, no me lo creo Ya, basta de fuera de lugar Vale, vale, venga, venga Bien, 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 vámonos compañero Dásela ahí, dásela ahí Dámela mí, dámela mí Ay Era bastante difícil que pasara ahí por todos, ¿verdad? Pero bueno, bueno, presiona, presiona, presiona Presiona, presiona Madre mía chaval, así no veo como vayamos a ganar el partido Si estamos, el partido está bastante trabado aquí en media cancha Hemos tenido dos, tres llegaditas Pero creo que no es suficiente con eso No, y no me jodas que me va a meter gol Métele cuerpo tú también, sácala Sáquenla de ahí, carajo No, 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 no La verdad lo estoy viendo, bastante difícil ¿Cómo vamos a poder ganarle a este equipo? Yo creo que va a ser Partido de un solo gol Vale, bien, ya me la dieron Pero estoy bastante solo Y yo solo No puedo hacer nada Jálalo, bien, bien, es mío, mío No, 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 no Ay, me estoy sintiendo demasiado impotente Al no poder retener el balón Madre mía Bueno, ustedes han visto como los jugadores hacen muchas faltas Pues es por eso Porque no pueden tener el balón Y se sienten impotentes Y más los delanteros que no pueden hacer nada No pueden bajar a recuperar el balón Hay muchos delanteros Que se rompen Ahora sí que se rompen la madre Intentando recuperar Vale, vale, dame aquí, mira, dame aquí No, no, pero ¿qué hago, eh? ¿Qué estoy haciendo? Vale, si de por sí mi equipo juega mal Y yo con esas chambonadas Olvida Madre mía, chaval Madre mía, madre mía No, no, no Uh, no, no Solo contra cuatro Así como Pego Ah Uy No, no, nada de falta Nada de falta Vale, cuatro contra cinco Y vean Y luego me encuentro en esas instancias ¿Cómo voy a lograr hacer un gol? Vale, cuarenta y uno Aguántalo, aguántalo A que se termine el primer tiempo No, 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 no Sácala de ahí, carajo Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vamos, vamos Madre mía Allá no hay nadie Pero Soy retrasado Es que si eso Soy retrasado Este partido me está yendo Bastante horrible Es bastante importante Y estoy haciendo puras chamonadas Yo creo que Si fuera DT Ya me hubiera cambiado Bueno, me daría diez minutos más En el segundo tiempo Para ver qué tal reacciono ¿Verdad? Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Ay, cero, cero Tiros Tenemos la posesión Pero no funciona de nada Si no metemos los goles, chicos Vale, vamos a ver Si podemos ya hacer un golecito Al fin Vale, compañeros Vamos a darle Dame aquí, mira Mira Vamos a poner el ejemplo ¿Cómo se toca el balón? Mira, mira Ay, Dios Ay, ay, ay Ahora presiona Bien, bien, bien Dame No, ya no Ahí Bien Vale, vale Pero qué esperas Dásela a alguien No, olvídalo Olvídalo Así nunca, eh Nunca, compañero Vale, presiónalo Presiónalo Vale, presión 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 Ay, aquí Vale, va para atrás Si se la quito Ay, 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 ay Sí, sí Ley de la vez Ley de la vez Ay, falta Ten cuidado Otra vez 5.5 Madre mía Ay Tan solo La calificación La calificación Ahí está ¿Cómo ha sido este partido Para mí? Eso es falta Pero que Eso es falta Eso es ¿Cómo le hace un caballazo De ese tamaño? Y ahora Y ahora ¿Qué marcaste? Para de lugar Venga, venga A ver No, no, no Vale, vale Un gol Un gol Un gol, chaval Pero es nuestro, eh No, dejen que nos anoten Vale, creo que me van a cambiar Están hablando de cambios Creo que me van a cambiar Obviamente Mi rendimiento Ha sido bastante malo Y luego Con estos defensas Que, bueno No he sido solo yo Vean como Como se los comen Vale, voy a tener que bajar Un poquito de mi zona No, no, no No puede ser Ahora nos tienen encajonados Bueno, lo que no sé Si hay tiempo extra O directamente penales O sea gol No, cual gol de visita Si, nada más Creo que es un partido Vale Bien, 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 bien Mueve el balón No, no 5, 5 Tenía 5, 6 A ver No, no Me cambian Perfecto Vale Le da la oportunidad De meter un gol El gol ganador Vamos a ver Si lo podemos hacer Mira, mira Vale No, chaval No, no, no Ya no creo que baje De 5, 5 Mi calificación Verdad, obviamente Ya sería mucho Bastante complicado Está haciendo este partido Bueno, que esperabas De un partido No, no, no De un partido de copa No, no, no No, no Ay, que bueno Que le pegan peor que yo Si no lo meten Y se termina esto Se termina Vale Está la ilusión De poder ser campeones Con el Bueno, el segundo equipo Dame aquí Dame aquí Dale, toma, toma Vete, vete, vete Bien, perfecto Dame aquí Mira, mira Vale, vale Y ahora Toma aquí Date vuelta Date vuelta No Madre mía Madre mía Ay En vez de que se dé vuelta No sé cómo decirle Que se dé vuelta Y que tire Pues ahí la tenía Para dar vuelta Y tirar Ahora quítala No, no, no Adiós 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 Cago en todo Voy al carajo Vale Y lo mete Lionel Tenía que ser Su pariente Lionel No puede ser Chaval Voy a tener Ay No, no Me ca... Ya no sé Ni qué decir Es un juego Sí, es un juego Pero no, no Me vas a venir A joder No me vas a venir A joder Que aunque sea un juego No, chaval No Vale Seis minutos A ver si podemos meter Un maldito gol Un maldito gol Es que estoy encabronado Ya, ya Esto se... Madre mía Tenemos la última Podemos tener... No No Toma No Fuera de lugar Me cago en todo Chaval No Me cago en todo Pero qué hijos de... Perra No me lo creo, chaval Disculpar el mal... El mal... El mal comportamiento Las malas expresiones Las palabrotas Pero es que esto no puede ser así No puede ser Ay, todavía se les ocurre jugar Ven que se va a terminar el partido Y no la revientan No, la revientan Tres minutos Creo que... Vale, a ver, a ver La última, la última, chaval La última Vete, vete, vete Vete, vete Dame, dame, dame Dame, dame Madre mía Madre mía, madre mía El gol, gol, gol No, no, no No, no No, si se... Me cago en todo Si se heretan No puede ser No Me largo, chavales Me largo Mi primer campeonato Que podría Llegar Cuarto Semifinal Final Si Con esa maldita cara Ya me vienes a echar en cara Que la falle, ¿verdad? Maldita sea Ay, la última la tenía Pero bueno, chaval Espero les haya gustado Este partido Este partido de copa Que ha sido bastante horrible Para mí Tuve la última La desperdicie Pero ay, los dejo con esto, chicos Espero les haya gustado Si es así Es que le den un buen me gusta Ya saben, suscríbanse Comenten Sugeran Lo que quieran, chicos Los dejo con esto Adiós